¡Suscríbete al canal! Con lo que iba a suceder en la parte final de carrera, Benja. Así es, últimos kilómetros para los ciclistas transitando lo que es el circuito Santa Lucía para volver a reencontrarse con el ciclismo en San Juan. Lindo marco de público también nos acompañó hoy distribuido durante todo el circuito, no únicamente en la parte final. Aquí ya estamos en calle Colón para entrar en la última vuelta, en donde teníamos que llegar a la intersección con Tomás Edison para cumplir los giros y ahí nos iban a tocar la campana, nos iban a indicar que entrábamos en la última vuelta. Ya las fuerzas no eran las mismas, ya se pueden ver tanto en el Paco como en Franco que no es el mismo el pedaleo que de hace una vuelta atrás, que de hace unos kilómetros anteriores ya manejaban un poco más de carga, la velocidad no era la misma. Había que hidratarse como lo hace en este momento el Paco. Reflexarse allí. Sí, excelente las imágenes también. Pero qué lindo. Qué lindo cómo se ven también los detalles del casco. Ajá, esperá. Franco Echi, ahí tenían con la banderita argentina en el casco. Muy pocos son los ciclistas que lo utilizan. Ahí estaban los detalles, todos los detalles por Jesús Seguín, que estuvo junto con el pajarito. Con el pajarito Gómez, como siempre. Allí el conductor de la telemoto, qué bueno, que se jugó por el ciclismo el señor Orrego. Pasión para San Juan, dice. Qué lindo, dice. Hola Raúl, me pone muy contento que por fin volvió el ciclismo. Qué bueno, muchas gracias. Dice, muy lindo el programa. Qué lindo ver pasar la carrera por la esquina de mi casa. Libertador y Valcarce. Muy lindo el programa, sí. Así es. Te paso, le mando saludos, Benja, al gatito Javier Luján, de Gato Bike, de Service Center. Que está viendo allí en casa con el simpático. Mirá vos, con el simpático está mirando... Un saludo. El gato, sentí. Está al Rafa. Con el simpático está con el gatito Javier Luján, observando la competencia. Y ya que está, le mando saludos a Juan Domingo Paladini, de Bebote Bike. También a Eduardo Gordillo, de la aseguradora de Seguros Gordillo. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos en otra, en otra competencia más. Cuando allí se ve en las imágenes lo que contaba el Benja. Empezaba a caer la tarde, empezaba a caer el sol. Y lo que estábamos mirando era que la competencia ya estaba en los kilómetros finales. Se tuvo que recortar, porque si no, se iba a pasar, venga. Si llegábamos a hacer las vueltas que tenían que ser los siete giros, iba a ser algo así como 170 kilómetros. Sí, y un poco más. Ocho vueltas eran. Eran ocho. Eran ocho. Se bajaron a siete. Y al final fueron seis. Seis. Seis vueltas. Se iba a hacer muy largo. Quizás no es el kilometraje el problema, sino por allí el horario. Sabiendo que la luz artificial, la luz, perdón, la luz solar, se empieza a perder ya cerca de las 20 horas. No es como en pleno verano. Ahí está el gringo loco, el del loteo La Prida, el que fue campeón argentino, el que fue campeón panamericano. El de Chimbas te quiero, Emiliano José Contreras, que lleva otra bicicleta cuando trabaja la escudería verde, el batallón verde del sindicato de los empleados públicos. Es así, se ponía a trabajar Marcos León Rodríguez, un poco más atrás Rodrigo Silva. También estaba la figura de Iván Ruiz, de Lisandro Bravo y también cerraba la figura de Tomás Ruiz. Son los chicos que estaban trabajando los bichos verdes del sindicato de empleados públicos, un poco más atrás, como recién lo nombrabas, Emiliano Contreras. También lo veíamos a la figura de Alejandro Durán, el campeón argentino que va a defender dentro de poco esa malla celeste y blanca que lo identifica como el mejor argentino. Uno de los dos campeones argentinos. Uno de los dos campeones argentinos. El otro es Sergio Fredes. Recién veíamos cómo caía el sol y escuchábamos a los grillos, a los zapos ya cayendo. A los mosquitos todos. Cayendo la tarde allí en el departamento de Santa Lucía. Saludos a Néstor Páez que nos está mirando. Como siempre, aquí en su pantalla, en la pantalla de TeleSol estamos mirando más ciclismo. Estamos mirando el circuito Santa Lucía que cada vez queda menos para el final. Ya el trabajo lo decía, el Benja es cada vez más costoso para Franco Becci, para el Paco Daniel Lucero, el de Panadería Iberia, el de Chimbas. Te quiero porque el grupo se les empezaba a acercar, Benja. Es así, ya una de las últimas curvas, las últimas pasadas por estas calles. Aquí entrábamos a Avenida Libertador en donde el pelotón empezaba a recortar esa diferencia tanto en tiempo como en distancia con el trabajo de los bichos verdes. Los bichos estaban al acecho, los de Chimbas te quiero porque no podían hacer nada. Llevaban a un compañero aquí adelante como lo es el Paco Daniel Lucero y que a la hora de sprintar, si llegaban ellos dos por ahí, el Paco con su velocidad tenía un poco más de oportunidad. También hay que recordar que a medida que pasan los kilómetros, también esa potencia, esa velocidad de los sprinters empieza a perderse. Exactamente. Por ahí, con el mismo trabajo, con el mismo esfuerzo y a medida que pasan los kilómetros, cualquiera de los dos podría ser el ganador. Y esto lo sabían los del Sindicato de Empleados Públicos que seguían trabajando en busca de darles casa por Avenida Libertador, ya con el sol que alumbra poco y nada. Con el Sindicato de los Empleados Públicos trabajando, dice el Benja, y claro, ya pensando seguramente en una definición con Leonardo Covarrubia, uno de los máximos ganadores de la temporada, que empezaba seguramente a hacer trabajar a sus compañeros para ir a buscar luego la definición. Las penumbras que empiezan a sentirse, mirá, ya no hay acuerdo entre el Paco, ya no hay acuerdo entre Franco, porque los ataques, se levantaba Franco, lo iba a correr el Paco, ya se paraban en los pedales y eso hacía que el grupo que perseguía se les viniera encima. Es así, ya se miraban unos a otros y le daban casa, pero pasaba como un misil el chaqueño Daniel Juárez, que era el que volvía a atacar. Los de Chimba Te Quiero se querían quedar con la competencia y ni bien le daban casa al Paco y a Franco, que durante más de 100 kilómetros hicieron de las suyas, atacaba el chaqueño Daniel Omar Juárez y se iba en busca de esa tan anhelada victoria en el circuito de Santa Lucía. No eran muchas las diferencias que sacaba, porque seguía trabajando los bichos verdes, porque se ponía a trabajar la gente de Pocito también, la gente de Rawson, con los candidatos. Para Rawson, el flechita Kevin Castro, para Pocito, Gerardo Tibani, para el sindicato de empleados públicos, la figura de Leo Covarrubia. Para los de Chimba Te Quiero, también tenía posibilidades Alan Ramírez. Cortaba el camino por allí Matías Balmaceda. En alguna ocasión, Benja, vi descalificar a un corredor de parte de las autoridades porque había cortado el recorrido justamente así, en una estación de servicio, en una carrera en el departamento de Rawson. Ahora lo hacía la Juventud, una de las promesas que tiene el ciclismo, que es Matías Balmaceda. Cuando ahí está el de las Breñas, ahí está el de Chimbas Te Quiero, Daniel Juárez, el de las Breñas, que quiere ser el dueño de la tarde, pero se viene encima, se les viene encima el grupo, Benja. Es así por Avenida Libertador en busca de Calle Colón, muy cerca de lo que es la cancha de Alianza, pero se viene el final en Calle Colón. Y Tomás Edison, el final del circuito Santa Lucía. La bandera en manos del señor Gobernador de la provincia. Se viene la definición, se viene el final. Festejo alocado de gremios por el deporte del Sindicato Obrero Textil. Ha ganado Darío Álvarez, que quebraba al colo. Leandro Velarde, Municipal Depósito. Tercer lugar para Ángel Oropel. De Chimbas Te Quiero, mirá la definición. Luego de una rodada metros del final, el cuarto lugar para Iván Escudero. Allá está, mirá. Ahí está la rodada, justamente. El intendente era el encargado del banderazo a cuadros, Juan José Orrego, el encargado a cuadros final. Yo creía que era su hermano, el gobernador. Mirá, es Juan José Orrego, el encargado de la bandera a cuadros. Ahí festejaba Darío Álvarez. Segundo lugar para Leandro Velarde, tercero, Ángel Oropel, cuarto, Iván Escudero. Quinto, Matías Pérez, 1-5 para el gremio por el deporte. Un 146.400, lo que dejó la competencia que ganaba el corredor de Córdoba. Ya fincado en nuestra tierra lo que sucedía en la jornada. Tenemos la palabra del ganador, tenemos placa, no, ahí nomás. Bueno, ha pasado Benja la competencia. Un final accidentado allí en la parte de definición, pero sin graves consecuencias para los corredores. El fin de semana que viene, reiteramos, Benjamín, ¿qué tenemos? Tenemos el homenaje al ciclista en el departamento de Chimbas. Vamos a estar con lo que continúa de esta temporada del ciclismo federado, que son cuatro carreras. Ya vivimos la primera de este mes de marzo. Sigue el homenaje al ciclista en el departamento de Chimbas. Desde entonces, Raúl, me despido. Será hasta el próximo día domingo. Bueno, Benjamín, muchas gracias por acompañarnos. Les aclaro a los televidentes que hasta el campeonato argentino, allá la segunda semana de abril, en la provincia de Córdoba, no vamos a parar. Tenemos los tres fines de semana venideros para las competencias que quedan en nuestra tierra, luego lo que vaya sucediendo. Tenemos que agradecer a todos ustedes por estarnos siguiendo a los sponsors, a toda la gente que nos sigue fin de semana tras fin de semana. De nuestra parte, muchas, pero muchas gracias. Nos reencontramos, nos vemos en la próxima y que la próxima sea muy, pero muy pronto a las 22 horas las invitaciones para el domingo. Gracias, buenas noches para todos. Gracias. 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 Gracias.